¡Suscríbete al canal! Los ayudan a los colegios y los cuidan. ¡Les mandamos un beso a todas las tías en su día! Creo que todo en general son amorosas, los tíos también, siempre me saludan, siempre me tratan genial, no solamente mi profe y jefe, sino también todos. Nos enseñaron más de lo que nosotros podemos aprender, nos enseñaron cosas de la vida, materia y todo eso, y nos enseñaron que todos somos iguales, no somos diferentes. Tías y tíos, algo de ustedes permanecerá en nuestros corazones. Gracias por enseñarnos. Tías y tías, te quiero mucho. Tías y tías, los queremos mucho. Les mando un besito.